La vacuna COVID-19, este va a ser el tema del día, en un ratito habla la ministra. Exactamente, avanza la campaña de vacunación, en un ratito vamos a estar hablando con Ana María Nadal. Empezamos con los temas principales y este es el primero. Bienvenidos nuevamente, este es el tema del día, vacunan a mayores de 18 años. Liberaron la inmunización a este grupo etario sin comorbilidades. La inscripción, recuerden, debe hacerse a través de la página de gobierno, www.mendoza.gov.ar y allí vas a observar que vas a tener la pestañita para ingresar. En pocos minutos colapsó el sitio web, desde el ministerio reiteran la necesidad de respetar el turno otorgado en tiempo y forma. En un ratito te mostramos también el tuit del gobernador Rodolfo Suárez respecto a este tema. Campaña de vacunación abierta para mayores de 18 años, en Mendoza. Y además en este...